Informar del lamentable acontecimiento suscitado el jueves 20 del presente mes, en el que se consumó el linchamiento de Apolonio, masculino de 23 años, que fue retenido por sus mismos paisanos en la Junta Auxiliar de San Miguel Tianguistengo, perteneciente al municipio de Tlahuapan, fue golpeado violentamente y posteriormente le prendieron fuego. Luego, la policía estatal, junto con sus familiares, pudieron rescatar al lesionado en estado ya de gravedad. Fue trasladado al Hospital General de San Martín de Esmerlucan, donde la misma mañana, alrededor de las 7 horas con 30 minutos, perdió la vida. Comentar que en ese sentido, por supuesto, que ya se encuentra la investigación en curso y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. En relación a estos mismos hechos, comentar que las otras retenciones que se vieron en el municipio de San Pedro, Cholula y en el municipio de Chinahuapan, afortunadamente se pudo rescatar a las personas que habían sido retenidas.